¡Morten, Rubén! ¡Vamos con esa! ¡Uy, uy, uy! ¡Tenemos duelo de la final del mundo! La final del mundo, el último enfrentamiento fue Rubén contra Morten. ¡Mirá, y sonríe, sonríe Rubén! ¡Sonríe Rubén! ¡Rubén! Señoras y señores, tuiteenlo, compartan por todos lados. Rubén contra Morten en la ronda 4. ¿Predicciones para este enfrentamiento? ¿Cómo lo ves? Es muy difícil. Yo digo que va a ganar Morten. Es que es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque Morten, sabemos que viene dándole durísimo, pero es imposible apostar en contra de Rubén, ¿entendés? Es imposible. Y todos lo sabemos, entonces es muy difícil. Es que es eso, Morten hace contenido a diario, Rubén creo que no juega a diario, pero es lo que decías, que Rubén no se puede ir en contra de Rubén. Es que es imposible. Entonces, puede pasar cualquier cosa, yo creo. A ver, ¿qué dice la gente del chat? ¿Qué dice la gente del chat? ¿Se lo lleva Rubén o se lo lleva Morten? A ver ese chat. A ver, a ver, ¿qué dice la gente por aquí? Ahí lo vamos a estar leyendo un poquito. Team Morten, Team Morten. ¿Team Morten? Yo quiero Morten, la verdad que lo me encanta. Lo tenemos a Rubén acá cerquita y JP le está haciendo ahí la cabeza un poquito. Bastante rápido, ¿no? Ya ronda cuatro. Sí, 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 estoy saliendo bastante rápido. Todavía quedan tres más, pero sí. ¿Ha dicho Team Morten? ¿Ha dicho Team Morten? Team Morten, Team Morten. ¿Te llevan mal con Rubén? Sí. Me llevo muy mal. Así que nada. ¿Sabes qué? Bastante dividido el chat, eh. Morten, Rubén. ¿Hay encuesta o algo? ¿A quién gana el botré? Sí, sí, hay encuesta aquí, eh. Ahí va, a ver la encuesta. A ver. Ahí va. Ojo, más para Morten. Apuestan más puntos para Morten, Rubén. Uy, 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 uy. Por lo menos por ahora el 65% cree que lo gana Morten. Es que yo creo que sí, es porque Morten nunca ha dejado de jugar, nunca ha dejado de crear contenido, pero en el top mundial, y eso, creas o no, suma muchísimo. Ojo, que se viene el comeback. 47 para Rubén, se viene el comeback. Uy, 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 uy. No, pero de hecho hay más gente que vota por Rubén, pero más puntos por Morten. Claro. Hay más gente que apoya, que cree que va a ganar Rubén. Exacto. Hay otra Surgica también por aquí, contra Red. Nosotros tenemos a Surg, que viene muy bien. Michifu. A ver si puedo ver un poquito los puntos. No sé si andará bien la tabla. Ahí la estamos actualizando. Y ahora, bueno, en cualquier momento que se suma Rebo, arrancaríamos con la ronda 4. Yo también tengo que jugar. Yo no sé contra quién juego, la verdad. Ah, vos tenés que jugar también. Sí, sí, sí. A ver. Claro, vos tenés que jugar, pobre. Te tenemos acá trabajando. No pasa nada, no pasa nada. Yo relevo a Rebo. De hecho, cuando estábamos en la Queso Casa y Rebo hacía streamings, me tocaba a veces, cuando se iba a cambiar el agua al canario, me tocaba... Yo lo oía, lo oía. Sí, sí, sí. Aparecías vos ahí. Y decíamos, Rubén, Rubén. O sea, ayuda a todo el streaming. Y se iba. Y se iba. Se iba corriendo. Sí, sí, sí. Entonces tengo experiencia. ¿Tenéis la clasificación en el streaming? A ver. Sí, pero este está medio que no se ve. Entonces lo estoy viendo desde acá. A ver, a ver un poquito la clasificación. Ahí está. El Cana. Esto igual es que son las primeras dos, esto. No son las primeras dos. Falta una más. Falta una más. Pero bueno, yo voy último seguro. Yo voy 0-3. Faltaría una más, sí. Rubén Matre estero. Morten Matre estero también, ¿no? Morten Matre estero. Creo que van primeros ambos. Primero ambos. Bien, bien, Morten y Rubén. O sea, quien gane se clasifica así. Bueno, de hecho, creo que ya están clasificados, pero quien gane ya 100%. Pero supongo que van a luchar por el top 1. Aquí no quieren perder nadie. Y es que vos pensás que para mañana clasifican 12, el premio son 10.000 euros. Entonces... ¿5.000 para el primero o 10.000 para el primero? No, creo que 5.000, algo así. 5.000. O sea, 10.000 en total, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Es una locura. O incluso menos, capaz que son 4.000. No estoy muy seguro, la verdad. Habría que aportar la Rebo o al morenito, pero es mucho dinero, ¿no? Es una locura de dinero. La gente está aquí. Incluso han venido analistas, no sé si lo habéis comentado antes en el streaming, que han venido analistas en persona para eso, para poder ganar el premio, el top 1. Y... Vamos al crack de José, que está con Luquitas, por parte de Tribe Gaming. Jesús está con... Tenemos Gebus con varios. Este que nos está cobuchando a varios. Vítor, Lucas... No. No, a Vítor... No sé bien puntualmente a quiénes, pero a Vítor seguro, porque son muy amigos, son los de Portugal, entonces. ¿Querés prepararte? ¿Querés ir a... No sé contra quién vas? Vale, vale. No sé contra quién voy, pero... A ver. Capaz que me lo mandaron a Twitter, el moreno. Miramos, miramos. Bueno, espero que la gente que lo está viendo desde su casa, que lo esté pasando muy bien en el streaming y continúe apoyando. Mira, que está Rebo. Ahí va. Ahí volvió el Rebo. Rebo. Un placer enorme, JP. Mírame, Joan Pei. Joan. Eso. Tú contra... Decirnos los cruces, Rebo. Acá. Voy. Acá. A ver. Me envía este y los cruces, muchachos. Y eso va detonado, ¿no, Drek? Y eso va... A ver. Va doblado, ¿no? Va doblado, ¿eh? Va como el Moreno, un lunes. Ah, bueno. Ahora la cojo de aquí. No te preocupes. La cojo del stream. Bueno. Ahí está. Arrancamos, Rebo. Primera partida. Arranca. Dole Ruizale contra Morten. Qué buen partido, Drek. Sí. Sí. ¿Qué te recuerda ver a estos dos jugando? Y me vas a acordar del campeonato del mundo. Qué bonito, ¿eh? Me vas a acordar del campeonato del mundo. Es hermoso. Bueno, pues se arrancó Morten contra Don Ruizale. Qué gran partido tenemos aquí a los dos muchachos, ¿eh? Fijate que Morten tiene la versión de Lockweight que venía usando, pero no es tan mega bait, o sea, super bait, sino más de control. Tiene un gran minero, tiene una torre Tesla. Tiene herramientas como para estar más armado, más de control para cualquier cosa que le pueda sacar el crack español. Bueno, pues ahí está. Viene ahora metido un poco de pesado Don Ruizale. Le cogió también la excavadora. Tiqueta de defenderse que metió toda la presión del mundo. Drek tira el tronco. Defiende el alemán. Y consigue graspar muy poquito Rubizales, ¿eh? Veamos. Por ahora, 400 puntos de ventaja en daño a favor de Rubenetics. Y están juntando elixir los chicos, tranquilos. Drek, ¿este es el mazo que ha usado antes, Morten, el que va con espejo? ¿Qué lleva? Es como te decía, yo creo que no tiene espejo. Yo creo que debe tener hechizo grande y algo más. Ojo, capaz que tiene espejo, pero no lo veo claro, ¿viste? Bueno, tiene que activar la habilidad. Ahora, para poderle poner la salvadora, viene Rubifales, le sigue poniendo toda la presión. Le va a tirar el tronco. Termina defendiendo perfecto. El gana de muerte con el gran minero que te deja daño, ¿eh? Que da bonito de vida. Sí, sí, se tiene mucha vida y te descuidas y hace mucho daño en torre. Ahora, porque se le va a poner ahí está. Ahí espejo que él lo terminaba sacando. ¡Uy, cómo le clavó lo en el afadar 2! Bueno, acaba de poner la torre 3. Sí, 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 raspó bastante. ¿Viste que se te filtra el lanzador y te entra a meter daño? A ver, excavadora. Gran minero para defender. Tenemos Valkyria, Torre Tela, haciendo también su trabajito. Y un gran minero que saca defensa a ese barril de duendes. Perdón, a esa excavadora. Barril de duendes por la torre del lado derecho. Rafa a los duendecitos. 800 puntos de ventaja a favor del alemán. Bueno, pues le viene ahora. Va a poner ahora mismo a la carga otra vez. Le vuelve a poner a la excavadora. Viene con ese barril. Tiene que estar el FD, el bombardero. Termina defendiendo bien Rubifales. Y la ventaja le sacó muchísimo, ¿eh? Le queda hechizo. Tric. Fuerte. Le quedará a Morte. Le quedará un cubete. Probablemente le queda un hechizo grande al alemán. Si le llega, para, 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 que está raspando todo en la torre del lado derecho. Tenemos doble bombero. ¡Ay! ¡Ay, Rubén! ¡Ay, Morte! ¡Conecta! Torre 558, señores. Le rapó. Vino ahora con ese barril. Pone la Valkyria. Cuidado porque te puede hacer daño. Tiene que meter los guantes. Estuvo rápido, ¿eh? Qué lindo guardia. Que tiraba Rubén Etics. Otro barril de duendes. Tronquito para defender. Está linda la partida. Excavadora. Mete presión Rubén. Que vuelve a la partida porque estaba bastante en ventaja el alemán. Bueno, pues le tiene ahora. Tiene que poner esos Larry para poder tratar de defender. Ya viene con el bombardero Rovital. Así que la presión bombardera le pone con la bola de fuego. Le tiene por los guardias. Y esta es la bola de fuego directa que tiene el gran de Morten, ¿eh? Sí. La doble bola de fuego creo que hace 500 puntos y pico en daño. Así que veamos. Tronco. Excavadora. La bolita de fuego sale el duende. 181. Toma la torre del lado derecho Rubén, señores. Es uno a cero para el Craig Español. Bueno, pues uno a cero para Rubí Zález. Drek, los dos van tres cero, ¿no? Sí. Los dos van tres cero. Y esto quiere decir que el que gane clasifica directamente. Estaría prácticamente clasificado. Voy a ver aquí el suizo. Prácticamente los dos están clasificados. Claro, Drek, es que... Son los dos primeros. Claro, hablamos de Pompe clasificara, pero los únicos dos jugadores que estaban invictos son Morten y Rubén para que veamos la clasificación. Con igualdad en sets encima. Claro, es que si te vas hasta el puesto número 12... Esto... A ver, upa, voy de costado, ¿eh? Y se me complicaba la cuestión. Claro, si vas hasta el 12... Si vas hasta el 12, el 12, iba una de historia... Claro, una de historia, dos derrotas. Kuchikú número 12, ¿eh? Claro, Kuchikú ahora mismo estaba clasificado. Por eso digo que estaba Pompe preocupado, pero si gana todo lo que le queda, yo creo que clasifica, ¿no, Drek? Totalmente, totalmente. Ahí está. A ver, te comento un poquito de algunas partidas. Surgigal Goblin, Ray Brines, empieza ganando Surg. ¿Vale? Está jugando JP Canario. Buen partido, ¿eh? También, JP Canario. Michifú Vitoro, también linda partida. Buena partida también, ¿eh? Billy contra Sergio Ramos, Mr. Frank contra Javi 14, Gamefree contra Luquitas, Kuchikú contra Nico, Bale contra Johnson, Pompeyo contra Dominic. Uy, ¿cómo quedó Miguelito? Ganó uno a Johnson. Miguelito le va ganando una sola a Johnson. Y ahora entramos a la segunda partida, señores. Bueno, se viene Rubizales contra Morten. Arranca la segunda partida. Recordamos 1-0 ahora mismo para Don Rubizales. Veamos. Fantasmita, por el lado izquierdo. Tenemos Reina Arquera. Tranquilo, ¿eh? Empieza muy tranquilo. El partidito ciclando cartas desde atrás de los chicos. Ningún ataque, ninguna win condition al puente de comienzo. Principio oscuro a la carga por parte de Rubén. Tenemos Cañoncito con ruedas. Reina Arquera que activa la gran habilidad ahí. Eléctrico, ¿dere? ¿Cómo? Ruby. Eléctrico. Gigante eléctrico, decís. ¿Sí? Puede ser, ¿eh? A ver. Con Fantasma. Con Fantasma creo que... Ah, no, todavía puede ser. ¿Es noble, no? Ojo, Arquerito. Conecta una, conecta dos, conecta tres. Bien con la geometría el alemán. La tiró clara, ¿no? Metió cuatro golpes. Es el Arquero Mágico, Excavadora. Tenemos Príncipe Oscuro para defender. Hay que ver si Morten tiene Tornado o Bola de Fuego. Sí. Yo creo que lo trae con Tornado. La Bola la gastó antes, ¿no? Drek. Ah. Llevaba Bola. En el de Lockway. Sí, irá con Tornado, ¿no? Era así el chifo fuerte quizá, ¿no? Es verdad. Che, qué locura Rubén ganando la primera, ¿eh? Como dio vuelta la partida que venía perdiendo por mucho. Era complicado, a la parte se le había complicado. Se hable contra la Drill, ya. Ojo, se va a activar. ¡Oh! Se activa, señoras y señores, la Torre del Rey Rubén. No para de tirar magia el español. Buena activación por parte de Rubén. Y sale, ya viene tratando de armar con esa reina arquera ahora mismo. De atrás, colocada en el cañoncito. Y bueno, va a tirar ese rayo. Ese rayo. Bueno, se deja el cañón, no, Drek. Y raspa daño la torre. Muy tranquilo, ¿eh? Para raspar, para sacarse encima el cañón. Pero fíjate como, así todo, 400 puntos de ventaja que tiene Morten. En cuestión de daño. A ver, Gigante Noble. Por el lado derecho. Tenemos Apis. A ver, Maguito Eléctrico, Chavadora. Tenemos Fantasmita. Esperá que como te está raspando la torre. Le pone el paquete, termina limpiando todo, Drek. A ver, Arquerito por el lado izquierdo. Conecta una. Uno de elixir de ventaja. Tenemos Gigante Noble por el lado derecho. Sigue presionando Rubén. Tenía razón, era Gigante Noble. Es lo que decías vos. Y va a conectar una. Tornado hacia atrás. Tira rayazo Rubén Etics. Y acaba de otra vez dar vuelta la partida. Bueno, le vuelve a raspar otra vez más. Con esa torre defiende al avión. Don Rubi está Leez. Y ya viene con ese pescador avanzando Rubén. Coloca ya al arquero. Morten, el alemán, por el otro lado. Tiene que poner ahora para tratar de terminar defendiendo. Mira, tengo gente que dice, es más de Noble. Y tengo otros que es más de Rubén. Otro que es más de Morten. Y siempre va a haber los peñones de vidas. Es un matcha complicado. Yo creo que es más para el Noble quizás. Pero no es un matcha que vos digas a simple vista. Es para un lado o para el otro. Bueno, tiraba ese tornoado hacia atrás. Para poder tratar de defender todo lo que tenía. Aguanta, aguanta. Viene el alemán. Que no recibe nada más de daño. Tenemos Zapis. Espíritu Eléctrico. Ataca, defiende. Una lucha constante en ese puente. Arquerito. Fantasmita, por el lado derecho. Se agarran al arquero mágico. Y están luchando. Cada casilla, cada tropa la están luchando los chicos. Y falta un minuto veinte, Rebol. Bueno, pues, minuto veinte. Mete el Noble para la carga. Vuelve el Español. Viene avanzando. Le baja el Margo Eléctrico. La compañía de los Zapis. A Bessicor sigue tirando bien el alemán. El tornoado hacia atrás. La habilidad que va a ser buena. ¡Va a conectar! ¡Va a conectar! Va a pegar un golpe solo. Pero cuidado, el Margo Eléctrico. Te va a raspar. Luego, agarles el Príncipe Derek. Y termina defendiendo. A ver, Fantasmita, por el lado derecho. Entramos al porterés. Cañoncito con ruedas. Tenemos, Excavadora, Reina Arquera, Zapis. 50 segundos, señores. Activa la habilidad. Actax, que cargaba el Caballero Dorado. Zapis para defender. Iguala prácticamente la partida en daño por la torre del lado derecho. Bueno, viene ahora toda la línea. Viene con el Noble. Se viene a la carga. Le tira el torrado. Le pone el paquete a ese Noble que no te va a pegar, Derek. ¡Ay, ay, ay! Defendió bien, ¿eh? Y mira lo que queda de tiempo, ¿eh? 30 segundos, señores. Estamos en el por tres. Mete. Príncipe oscuro para defender la excavadora. Va a salir el Duende. El arquero, Zapis, al puente. Barbaril defiende excelente. El arquero mágico, el crack de Ruben Etics. 10 segundos. Queda una, ¿eh, Derek? Tiene que atacar. Ruben todavía puede meter el rayo. Tiene rayo. Le tira el rayo. Tiene a contar el arquero que puede clavar. 4, 3, 2, 1. Ahí va. Partida para Ruben. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, eh! ¡2, 0, Derek! Señoras y señores, 2 a 0 para Ruben. Y el único jugador de momento, Derek, Invicto, el suizo, que no ha perdido ninguna partida. ¡Qué locura lo de Ruben, eh! Me gustaba a Ruben los presenciales. ¡Qué locura lo de... Extrañaba a Ruben los presenciales. Sí, extrañaba a Ruben los presenciales, eh. Recién hablábamos con JP, que JP decía que él lo veía, lo veía Morten ganando. Y yo te digo, y yo digo, mirá, JP, te voy a decir la verdad. Sí. Morten está muy on fire, es buenísimo. Está jugando y ganando todo. Pero nunca se puede apostar en contra de Ruben. Jamás. Y es complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!